Salam Re-Kulam, Kim Itzion Tetze Torah, Udvar Hashem Mirushalayim, Be'yem Hashem Naseh Benatziliach Así dicen nuestros sabios, Kol Anegaim Ro'e Adam, Chutz Minegay Atzmo En traducción libre podríamos decir así, que todos los defectos que la persona ve afuera, los ve afuera, pero adentro Es Tzadik Veiná, como es en hebreo, es justo frente a sus ojos Mucha gente está mal afuera, pero él se ve Mushlam, perfecto Ahora, hay otro Drush Hasidí, una explicación Hasidica, que es así Kol Anegaim Ro'e Adam Chutz Minegay Atzmo Que todo lo que la persona ve afuera, Chutz, afuera, Minegay Atzmo ¿De dónde surge? De sus propios negaim, de sus propios defectos Vamos a profundizar un poquito el concepto Como dijimos en otra oportunidad, hay ajdut en el mundo, hay una unidad No existe algo tal cosa como él, yo, el mundo, no hay ajdut Es decir, la persona puede ver afuera un mundo en el cual Hashem constantemente les muestra remazim Pistas para mejorar, insinuaciones para, o sea, en forma indirecta que la persona mejore Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, y vamos a conectarlo con la Briut Tivit, la Briut, la sanación natural Vamos a decir un ejemplo Viene alguien y empieza a insultar al otro ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Y la persona se siente totalmente injustamente criticada Vamos a dar dos caminos posibles, aunque hay muchísimos caminos posibles Pero vamos a dar dos, dos opuestos, bastante opuestos El primero es así, la persona Entiende que A Hashem le está mostrando algo Y lo ve con Emuna Bueno, se lo toma bien Dice, bueno, por algo él me está hablando así Voy a evaluar por qué puede ser Voy a juzgarlo para bien Darle el beneficio de la duda Quizás tuvo un mal día Por un lado, él quizás tuvo un mal día Por otro lado, vamos a ver yo Qué tengo para mejorar Como dijimos en otro Shihur Nosotros, nuestros sabios dicen que nosotros Somos como una especie de Proyector Que constantemente Manda escenas Como una especie de, vamos a decir, una computadora Que tiene un disco duro Y está conectado a un proyector Y hay una película La película que vos ves en tu vida Todo lo que te rodea es tu película Tu película es diferente a la de tu amigo A la de tu vecino Totalmente diferente Aunque bien muy cerca uno del otro Es decir, nuestra Neshama, nuestra alma Constantemente Manda escenas Fotos, escenas Como te sea más fácil entender el concepto ¿Qué significa? Ayem nos insinúa Constantemente Cómo mejorar Ahora, la persona puede decir Bueno, Ayem me mostró Que alguien se enojó conmigo ¿Cómo lo interpreto? Es así Nuestros sabios dicen así Si lo que interpretás Te lleva a mejorar A nivel ético Significa que tu interpretación Es correcta Ahora, si tu interpretación Te lleva a estar Hasbe Shalom Deprimido Mal Y no te lleva a mejorar No La interpretación es incorrecta Ayem lo que quiere es Que vos mejores Ayem te quiere Ayem quiere que vos mejores No quiere que Hasbe Shalom Estés en un estado de ánimo negativo Y ahora vamos a pensar A nivel físico La persona Que entiende bien Tiene como dijimos en otro momento Con alegría Las letras en hebreo Son pensamientos Si tu pensamiento está ordenado Tenés una vida de muná Y entendés que Ayem Te está mostrando algo Para que vos mejores Y vas a estar tranquilo Contigo mismo A nivel salubre A nivel de salud Incluso física Fuera de lo espiritual A nivel físico Vas a estar bien Pero Si la persona empieza A guardar rencor Y dice Ay, qué injusto Como me habló Y empieza a guardar rencor Y enojo Y empieza a hacer Una bola de nieve interna De enojos Y de malos sentimientos Y esto Que hay una provisión Sentir enojo Frente a un yudif Sentir resentimiento Hasbe Shalom vengarse Hay una provisión Loti tor Loti com Loti com Loti tor Es así Hay una provisión Que la persona guarda rencor Y esa provisión Aparte de lo espiritual A nivel físico Lo puede Perjudicar Así que bueno Acá vemos como El mundo es uno Que Que Vesrat Que tengamos El mérito De constantemente Estar En Despiertos Frente a las Insinuaciones Que Allem nos da Como Reminders Para mejorar T Swiss T counted T neglected En Amen ¡Gracias por ver el video!